Me llamo Rubén. Mi nombre es Dani Rodríguez. Mi nombre es Andrés, tengo 30 años. Mi nombre es Mayla Moro. He estado aquí desde 2019. Me echaron de un centro en plena pandemia, de donde recogen a la gente. En mi situación actual, no es de las más sencillas, pero me las voy apañando. Duermo aquí en una furgoneta. Que la conseguí gracias al apoyo aquí que me están dando. I used to go for work, but now I'm not working. So because of PIPES, I've been negated. Conocí SPES porque mi hijo va aquí al BRAFA. Y por eso me enteré por el grupo de padres. Así que por eso vine. I just wake up and say I want to do some training. So I was just moving around. I saw some people entering and I asked of what they are doing here. And they told me about BRAFA. And since then I've been coming here. Desactivar un poquito del mundo. Y disfrutar un poquito del fútbol, que es lo que más me gusta. Volver otra vez a jugar al fútbol con personas de tu edad, de tu generación, pues me aporta la verdad alegría. Vine a jugar, aunque no sé jugar fútbol. Yo soy más de béisbol. Pero los chicos son muy buena onda y me han enseñado. Y me tienen paciencia. Hablamos después un poquito. Hacemos un poquito de charlas de tertulias. Conocer gente que te das cuenta que está en peores situaciones que uno a veces. Y uno se queja y la verdad no es tan malo lo que le pasa a uno como a otras personas. No todo el mundo sabe aceptar el tipo de vida que tengas. Entonces aquí es como una especie de ayuda para integración. Desconectas de los problemas. Y ellos si te pueden echar un cable, pues te lo van a echar siempre. Es como una familia porque algunos se van y los echamos de menos. Otros vienen, otros nuevos. Y no son amigos o algo. Son una familia. 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 Son una familia.